Humero ha vuelto, la bestia, el depredador, aquel... ¡Sasenegger! The Death by Daylight is back, my friend. Para todos aquellos que ya, bueno, visteis el primer vídeo, el cual, pues, obviamente, pudimos comprobar de que lo habían baneado, su canal ya ha vuelto a estar en Twitch, por lo tanto, no es un permaban, sino que, bueno, básicamente, pues es un baneo temporal, como bien nos indicó. Pero ya tenemos aquí el canal, podemos verle otra vez de nuevo, ya no hay ningún problema con Humero. Humero, it's back again, ¿vale? La felicidad está de vuelta. Pero ya veremos cómo. Lo único, pues claro, los vídeos se los han cerrado unos cuantos. No sé si le han borrado todos los que reaccionaba a Cienfuegos, sinceramente, no tengo ni idea, pero supongo que si nos vamos... no, a Clips no lo sé. En Clips habría que ver. Pero de momento yo a Cienfuegos no lo veo por ningún lado. A lo mejor sí que está en algún sitio, ¿no? Por ahí perdido, que se le haya escapado a alguno de los devs. Pero si te das cuenta, no... no hay. No hay muchos, ¿eh? No hay muchos, ¿no? Parece que le han quitado bastante material de lo que tenía aquí guardado. Y de las emisiones anteriores, pues supongo que es más de lo mismo, ¿no? De hecho, es que nada más que tiene... bueno, claro, los vídeos de dos meses, ¿no? Pero si no me confundo, yo por aquí a Cienfuegos no lo veo por ningún lado. Otra cosa es el canal de YouTube, ¿vale? Otra cosa es el canal de YouTube. Pero aquí no tiene información de lo que, obviamente, fue penalizado. Entonces, vamos a reaccionar a lo que fue el final de lo que sucedió cuando le banearon en directo. Yo me voy a poner aquí porque, bueno, pues ya sabemos cómo están las cosas. Ya lo único que falta es llevarme un strike y tener que reclamarlo otra vez, que se me hace muy pesado. Humero, por favor, esto es contenido para ti y para mí. Entiéndeme, entiéndeme. Tú si quieres hacer un vídeo hablando de mí, Aldo, pero por favor, no digas que mi contenido es una basura. Que yo al final el tuyo lo respeto, macho. Y si lo dices, por lo menos que sea con cariño, ¿sabes? Thank you. Vale. Momentos en los que recibe el baneo. Claro, él se queda un poco de piedra. Como en plan, ¿qué coño ha pasado? Vale, así que... Sí, 48 horas, no os preocupéis. Vale, bueno, me he pasado un poco. Aquí es el baneo ya. O sea, ya he leído lo que ha sido, que ha sido 48 horas. Yo... Me voy a poner a jugar algo, ¿vale? Aquí, bueno, os hago resumen porque la verdad que duró un poquito esto. Justo aquí fue el final, ¿vale? Aquí paró, dijo qué coño ha pasado, no sé qué. Enseñó lo de que le había caído el strike y dijo... Mira, iba a tener unas vacaciones para jugar al World of Warcraft, que ha salido ahora la Lich King, y se lo va a pasar de puta madre. Entonces, vamos a subir un poquito la velocidad, porque sí que es cierto que es... Va un poco... Pues tiene que asimilar lo que ha sucedido, entonces pues le está costando. Vale, así que... Sí, 48 horas, no os preocupéis. Vale, lo único que es eso, que trataremos que la gente le llegue, que las video reacciones serán en YouTube. Bueno, es una persona que obviamente la acaban de banear en Twitch por hacer video reacciones al contenido de Cienfogos, y obviamente pues por... Realmente el strike es por derechos de autor, pero él alegaba que era por toxicidad y por todos estos problemas que nos leyó Humero, ¿no? Que es cierto que no lo he puesto, pero bueno, os vais un poquito antes para hacerle las visitas a él, para que vea que yo también comparto. Y así de esa manera, pues os informáis de lo que falta. Lo que esta persona, Humero, hace es en vez de decir, vale, me acaban de penalizar por hacer esto, bueno, pues entonces ya no lo voy a hacer en Twitch, sino que lo voy a hacer en YouTube. Y de lo que no se ha dado cuenta es que en YouTube le pueden meter strike también. De hecho, a todos los directos que tiene en los que reacciona Cienfogos, que eso no se borran, le puede caer strike sin ningún problema. Humero, por favor, que la estás liando. Que la estás liando que te van a quitar hasta el canal de YouTube. ¿Vale? Así que cuando ya no streame y tal, pues nada. Él puede hacer lo que quiera, porque el juego es así, porque el mundo es así, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Bueno, igual, no pasa nada, si es lo que hay. Es que, sinceramente, me da igual, mira. Mira. A ver, para darle tan igual lo que ha sucedido, no es la impresión que nos ha dado, ¿no? Porque si luego va a volver a seguir haciendo esto en YouTube, a mí no me deja ver que le da tanto igual, sinceramente. Mira. Tengo WoW, ¿vale? Mira. Pues sí, en el WoW tiene tiempo para, vamos, para tirar ahí todo lo que quiera. Y si no, se puede ir a jugar a alguien sin impact, que seguro que le encanta. Esto es lo que tengo que hacer todavía. Además, son las 7 de la noche. ¿Vale? Mira. Me parece que son 3 heroicas por hacer, ¿vale? Que se hacen una vez al día, ¿vale? Voy a intentar hacerlas, ¿vale? Vale, aquí le intenta quitar un poquito de hierro al asunto, centrándose en lo que viene siendo el tema de WoW, pero claro, la gente no quiere ver WoW, ¿me entiendes, no? Y menos después de lo que acaba de suceder. Es comprensible. El público, para que luego él diga, no, el público mío no quiere salseo, ya, ya. Pues bien que están ahí esperando a que diga cosas de esto. Luego voy a coger a Homero, que es mi pries, y voy a hacerme un neso. Es normal, ¿vale? Porque tengo doble rested y tengo que subirlo, ¿vale? Sí, se suponía que iba a streamear WoW, luego terminó directo, obviamente. Porque, claro, la gente del salseo, pues dijo, pues si te vas a poner a jugar al WoW, hasta luego. Luego voy a subir a Ripley, también tengo que hacerle 2 o 3 nesos, ¿vale? O sea, fíjate, en plataforma no se puede meter. Y como tengo YouTube, ya está, cancelo Twitch. Cuando vaya a streamear tal, como tengo la esta, ¿sabes? Vale, vamos a quedarnos por aquí, que por aquí parece que nos interesa un poco más. ¿Cómo se llama? El re-string ese. Y lo hacemos en YouTube y ya está. Por cierto, la mecánica es tú. No os preocupéis, ¿vale? No os preocupéis. Y yo esto, por supuesto, pues nada, lo cogeré, porque realmente creo que Twitch se equivoca. Pero bueno, ya veremos si me quitan el extrae o no. No pasa nada, no pasa nada, lo que hay. Bueno, Twitch se equivoca. Por eso una persona le ha metido baneo en directo. Pero es Twitch el que se está equivocando, gente. ¿El WoW es más difícil que el LoL? No, no. El LoL es mucho más difícil. Vamos al... Es otro rollo. Vamos al medio yo. Es que los directos en YouTube son una mierda directamente. ¿Por qué? Porque son una mierda los videos en YouTube. Claro, las reacciones estas hacen fuegos. Obviamente, primero, le puede caer Strike igual. Y segundo, no lo va a ver tanta gente porque sí que es cierto que en YouTube, pues no es lo mismo. ¿Sabes? No es lo mismo. Twitch tiene ese encanto. Ya es la plataforma número uno de streaming. Está ahí YouTube Gaming intentando igualarlo. Pero ya veis que la guerra pues un poco la tiene perdida. Porque al final tienen que comprar a los creadores de contenido y tal. Y como que Twitch ya tiene muchísimo poder encima con el tema de Amazon. Con todo esto, ¿no? Y es como... Ya estamos demasiado familiarizados con Twitch, ¿no? De hecho, todos los creadores de contenido se terminaron viniendo a Twitch y alguno que otro, pues ha hecho otra cosa, ¿no? Sí que es cierto que está la posibilidad en un futuro del multistream. Pero de momento no está permitido. Cosa que Homero sí que hace en Twitch a la vez que en YouTube. Yo le he mucha gente que streama YouTube y tiene miles de personas viéndole. Bueno, sí, claro. Claro. Ibai puede tener miles de personas. Gref. Claro, los mismos. Sí, sí, reclamaré. Pero si es que el problema es que no te hacen ni puto caso. Hombre, normal. Normal que no te hagan ni puto caso. Si te han dado el strike es porque... Lo que han reclamado esa persona estaba bien. ¿Por qué te iban a hacer caso a ti si ya están haciéndole caso a él porque está haciendo las cosas bien? Yo creo que tiene sentido. ¿Sabes? El problema es que no te hacen ni puto caso. ¿Sabes? Pero no es porque te tengas manía, Homero, sino es porque no puedes alegar nada en contra de lo que Cienfuegos ha demandado a la plataforma. Pero si da igual, Sara, si da igual. Si no se puede hacer nada, ¿vale? Hasta donde yo tengo entendido, o era antes, no lo sé, ¿vale? Cuando tú eres filial de Twitch o, bueno, estás... Bueno, estás en... ¿Cómo se dice también? El partner, ¿no? Partner, ¿no? Eso. Supuestamente tienes a gente que te puedes dirigir a ellos y tal y no sé cuánto. Entonces, seguramente él tiene una herramienta que yo no tengo para defenderme, ¿sabes? Bueno, no es así precisamente. El strike es el strike. Y sí que es cierto que nosotros tenemos una herramienta para contactar con Twitch, pero no te van a hacer caso a través de esa herramienta para meter una strike a alguien, ¿sabes? Está para otras cosas esa gente. Nada, pues, yo, ahora no os preocupéis. El lunes, si estoy jugando... O sea, el lunes, pero estamos sábado, ¿no? Sí. Sí, yo cuando tal, yo no os preocupéis, puedo volver al strike. No os preocupéis, ya está. No pasa nada. Simplemente que, bueno, los directos del Cienmecánicas, pues, se hacen en YouTube y ya está. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Me acaban de meter strike en Twitch, que es la plataforma más sensible. O sea, no tan sensible, porque realmente es una de las más duras, pero sí que es cierto que con el tema de la música y todo esto no es igual, ¿vale? Porque ahí la cagan que flipas, ya que YouTube Gaming le da 50 vueltas. Pero, pero, si te vas a YouTube, que es el lugar de los strikes gratuitos, cuidado, cuidado. Pero bueno, ahí lo tenéis, ¿no? ¿Cómo funciona el tema? Y aquí tenéis lo que viene siendo la mierda que soy yo y ya tengo las moscas. Están ahí. ¿Vale? Y luego se preguntan qué hacen contenido basura. Intuyo que eso fue por mí y por Buggy, porque estábamos justo en directo reaccionando a lo que había pasado de lo de Humero. Y eso supongo que serán las moscas. Pero vamos, que siempre él está presumiendo de que no quiere toxicidad, ni quiere agente de salseo y su chat está petado, ¿sabes? Aquí son todos unos cobardes, Hacon a Hacon. Todos unos cobardes. Pero bueno, es lo que hay. Esto es lo que pasa cuando vas de cara, cuando vas de tal y cuando vas con... No, de cara no. Cuando te saltan las políticas de la empresa por el forro de los cojones, básicamente. Las cosas, ¿no? Que el mundo, pues, evidentemente no te... No te apoya, ¿no? Por eso José Morillo es tan odiado. Hombre, es que el mundo no puede apoyar a alguien que se salta las políticas. Es como si tú por la calle te vas saltando las normas del mundo, ¿no? O sea, lo que viene siendo la ley. Pues, coño, si te meten en la cárcel, ¿qué le vas a decir? No, es que yo iba de frente e iba de cara. Ya, señor, pero usted tiene unas leyes y se tiene que comportar. Me da igual. Me da igual lo que usted diga, ¿sabes? Pues aquí es igual. Y este tipo de gente, ¿no? Ay, mi espalda. Pero bueno, no pasa nada. Pues lo he dicho. Voy a... Hacerme unas alitas que tengo ahí que me deja mi mujer. Mi mujer viene ahora. Si tengo que abrir ahora la hermana. Vosotros daros cuenta de que en este punto del streaming, dos horas es muy poco, pues, reaccionando a cien fuegos, ¿sabes? Esto hubiese durado por lo menos siete, ocho o doce horas, algo así. Pero, ante lo sucedido, pues, se le cortó el rollo. ¿Qué pasa la tarde? Y nada. Lo he dicho. Que... Nada, pero bueno. Que voy a subir al palo y voy a subir las cosas. Que tengo mucho que hacer, ¿vale? Así que nada, chicos. Gracias a todos por el apoyo, por estar ahí como siempre. Se agradece mucho y, bueno, pues... Sí que es cierto que creo que he pillado mal ahora. Bueno, todavía quedan unos cuantos minutos, pero hay unos puntos por aquí que son la hostia. Ahora lo vemos. Si vosotros tenéis por ahí los momentos divertidos de cuando habla, creo que puede ser por aquí, ¿no? En el 1.28. Porque hay una de las partes en la que empieza a soltar unas perlas que la verdad que son encantadoramente auditivas. Nos vemos en cuanto tenga tiempo. Este miércoles intentaremos raidear. Creemos que vamos a raidear. ¿Vale? Creo que hay 20 personas ya que han subido al nivel de 80. Bueno, aquí está hablando de cosas del WoW. Oye, sinceramente. A mí el WoW me gustó muchísimo en su época. ¿Vale? Y entonces seguramente va de raide. Con lo cual, por la tarde, estremiaré como siempre. Así que yo mi raide estremio de 6 a... De 6 a... De 6 a 9 de la noche, ¿vale? Así que el miércoles, pues, intentaré... Aprovechando esto que tal, no sé cuánto, pues voy a darle todo el caño posible, los previses, los tal, no sé cuánto y... Pues, ya sabéis, gente, hoy a las... Pues eso, ¿no? A la hora podemos ir a apoyarle mientras querrá idea. Y nada, y subir y eso, y darle mucha cañita, ¿vale? A ver si para atrás de mi subo este... Es que nada más que es duro, ¿eh? ¿Vale? O sea, mira, salió el lunes, ¿vale? El lunes a las 12 de la noche, ¿vale? 12 menos 10 ya salió la experiencia y ya salió el bar... Hasta las 3 de la... ¿No? No, miento. Y así te pregunto, ¿vale? Toda la tona en eso. Lo tenía nivel 80. No os digo ni nada. He dormido en dos días. Dos horas. O dos horas y algo. Para subir el bicho. Yo lo que no entiendo es si le gusta tanto World of Warcraft. ¿Por qué no hace directos de World of Warcraft, tío? O sea, una persona... Yo me acuerdo de antaño, cuando salían las expansiones, cuando salió la Burning Crusade, la original, cuando salió Pandaria, cuando salió Cataclism, cuando salió... No sé, todo, la Burning Crusade. Yo sí que recuerdo de dormir, pues eso, ¿no? En dos días, a lo mejor... Dos horas, ¿no? Porque yo hacía 48 horas ahí del tirón. Porque no me quería quedar con la gente ya que me quitaban las misiones por aquella época y te quitaban los bichos y tardaba cinco años en subir. Entonces, ante la salida de las expansiones, pues yo me quedaba ahí, ¿no? El primero. Tardabas tres, cuatro horas en meterte al servidor. Una vez que ya entrabas, pues lo que tardas es en avanzar las misiones principales y luego ya te despejabas del resto de gente. Pero no sé. O sea, una persona que le gusta tanto este juego, tío, y que no... Oye, cada uno hace lo que quiere. Yo no le voy a decir lo que tiene que hacer. Así que lo voy a hacer. ¡Oh, mi espalda! Bueno, lo he dicho, ¿vale? En mi espalda me voy a buscar ahí detrás, ¿eh? Lo he dicho, gente, ¿vale? Si va todo bien, ¿vale? Nos vemos el miércoles para... Para esto, ¿vale? Para... Para el huevo, ¿vale? Y nada, y el día de día, digo yo, el día de día, en cuanto tenga ganas y prueba y tenés un cuanto, pues volveré, ¿vale? Aunque te digo yo que... Es que estoy muy viciado, tío. Si yo lo he vuelto porque, bueno, porque era el día de la mascota, ¿no? Pero... El día de la mascota. Pero que... Que eso, que estoy muy viciado, vamos. Ya os dije que cuando salís el este que yo iba a estar menos, ¿sabes? ¿Vale? Bueno, chicos, lo he dicho. Gracias por pasaros como siempre, muy amables. Y, bueno, que se vayan viendo las caretas de cada uno, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo funciona cada uno? ¿Cómo es el ser humano de cada uno? ¿Cómo es el ser humano de cada uno? La careta de cada uno. Pero me acaban de banear por incumplir las políticas de la empresa. ¿Vale? Que se vaya viendo todas las cosas. ¿Dime la is? Sí. El otaku es un normal. Aquí me la llevo yo en la cara, tío. Aquí yo no sé en qué momento... Claro, porque dice el otaku es un normal, pero que yo tampoco entiendo el por qué. Pero si esta cosa va con cienfuegos y contigo, ¿yo qué coño pinto aquí? No entiendo. El otaku es un normal. Ese chico no da. Tantos esteroides y la pasafactura. Claro. Tantos esteroides, astros, mercurio, Neptuno, Saturno, Plutón... Me han pasafactura, gente. Lo siento. Lo siento. Seré de Venus o por ahí. Lo siento. Un vídeo si quieres luego. Bueno, un vídeo... No, en este caso han sido dos. Te doy la despedida y la... Bienvenida. En fin. ¿Se cree que todos los ladrones son de la misma condición? No, 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 no. A mí no me banean por infracción de derechos de autor, por estar haciendo lo que tú haces. En fin. Si yo estuviese aquí por dinero, no dejaría... No dejaría... Estaría jugando al WoW. Hombre. Ha sido un argumento, la verdad, que bastante poco válido. Me explico. Llevabas una hora y 56 minutos... Bueno, menos. Una hora y media vamos a redondear jugando... Bueno, jugando. Viendo a 100 fuegos. Un momento en donde tú sabes que tienes muchísima gente. Y ahora me dices que si fuese por dinero, ibas a estar tú jugando al WoW. Cuando me acabas de decir que llevas dos días sin dormir, salvo dos horas, no has streameado absolutamente nada, y cuando vas a jugar a World of Warcraft, cortas directo. Hombre. Hombre, perdónenme ustedes, pero yo creo que sí que es por dinero, ¿no? Porque si no fuese por dinero, entonces estaría jugando a World of Warcraft en directo con todos nosotros. Aunque hubiese habido esta tormenta, ¿qué más da, no? Oye, pues bueno, lo pasamos bien, chavales, no pasa nada. Vais a ver mi pícaro, a mi mago y a mi guerrero, que voy a partir la madre en Naxxramas y le voy a explicar un par de cosas al Lich King. Pero qué casualidad que justo ahí se corta el directo. Oye, qué casualidad. Estaría todos los días para hacer dinero. Pero claro, para eso hay que usar esto. Entonces, tanto fortificar, tanto tal, pues al final... Pues es lo que pasa, ¿no? Pues será de tanto saltar en el sofá, que al final pues le ha pasado factura, porque sinceramente no sé de qué me está hablando. Que esto también es importante. La verdad que sí. Y tanto. Lo dicho. Un besito a ser buenos y me voy con el mago. Muchas gracias por pasarnos, ¿eh? Un besito y un abrazo. Pues nada. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Pero yo quiero ver esta parte. Es que había una parte, tío, en donde justo cuando pasa lo que pasa... de las decisiones. Hay una parte que pasa lo que pasa y es ahí en donde empieza a soltar facts. Y eso me encantaron. Sí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con YouTube? Aquí ahora, ahora, ahora. Hemos pillado justo el timing, gente. Aquí es cuando directamente ya... llegó el administrador de Twitch y dijo... ¡Pa' tu casa! ¡Y destrozada! Básicamente. Aquí, claro, se queda un poco, pues, como... ¿Qué coño ha pasado, tío? ¿Qué es esto? Pero, hola. Estoy aquí reaccionando a Cienfuegos y de repente me cae un baneo en Twitch. ¿Pero qué cojones? ¿Por qué? Si soy el líder de la justicia. Soy el justiciero de Death by Daylight. Me encargo de que todos esos malhechores, esos estafadores y mentirosos no continúen por ese camino. ¿Cómo osas banearme a mí? Pues esto es lo que sale ahora. Ha quedado bastante bien en el timing, eh, la verdad. Ahí lo tenéis. Hoy no ha puesto el modo suscriptores en Fogos. Hoy activó, SD activó la bomba nuclear, básicamente. Se sacó la nuclear del Call of Duty. ¿Por qué me varían de Twitch? Hombre, la pregunta yo creo que es obvia también la respuesta. ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, si tengo que sacarte la lista, no termino nunca. Me tiro aquí hasta las 12 de la noche. ¿Cómo que copyright? Yo aquí, cada uno que haga lo que tenga que hacer. Hemos subido tu cuenta 48 horas. A ver, esto, esto por parte, bueno, ¿no? Porque ya deja a la gente tranquila en plan, bueno, ha sido un baneo temporal. O sea, tampoco pasa nada. 48 horas. Cuidado porque la siguiente puede ser indefinida. Y tengo dos avisos, dice. ¿Perdón? Pues entonces habrá que cerrar todos los canales del juego, ¿no? Habrá que cerrar todos los canales del juego. Espérate, ¿por qué? Entonces, Ibai, ¿cómo transmites? Y mira vídeos de otros sitios. Pero, hasta donde yo sé, no es para hacer justicia de nada, sino para disfrutar y reírse. Sin tener que destruir psicológica y mentalmente a nadie. Hasta donde yo tengo entendido. Porque las pocas veces que se ha hecho eso de forma así... o cosa, salió bastante mal. Si no mirad el inicio de Auronplay. Interesante. Pues la verdad que sí. Vale, me tengo aquí en el correo que me cierra el canal por copyright. Interesante, interesante. Interesante la cosa, gente. Sí, le han dicho que tiene dos avisos, ¿eh? Le han dicho que tiene dos avisos, eso es cierto. Buen detalle, porque al tercero es... no sé si es permabano o baneo indefinido hasta que le salga de los huevos. Que a lo mejor es un año o como dos. O como para siempre. Eso sí que es cierto. Ahí, cuidado, porque encima le ha dado demasiada información a la gente. Bueno, pues nada. Pues ahí tenéis cómo funciona... ¿Eh? Cómo funcionan las políticas de Twitch, gente. Ahí las tenéis. Así funcionan. Así funcionan, claro. Así que para eso están, para leerlas. Esta gente. No, la gente no. La política de Twitch. ¿Vale? ¿No aceptan críticas? No, la verdad es que no. Twitch, pocas críticas acepta. ¿Vale? ¿No aceptan críticas? ¿No se puede decir lo que uno piensa? Eso sí. Eso sí. Pero, pero hay una línea muy fina que no se puede pasar, claro. De lo que tú pienses a lo que ya pueda... traer en consecuencia, pues hay una línea muy fina. Y esa es la que no hay que saltar. ¿Vale? ¿No estoy faltando al respeto a nadie? Creo que no... Bueno, eso es lo que tú dices. No lo que se ha visto. ¿Faltar al respeto a nadie? Lo que tú dices, no lo que se ha visto. Simplemente, bueno, lo que pasa es que las verdades molestan es lo que tiene, ¿no? Bueno, es tu verdad. Por eso ha pasado lo que ha pasado. Así que, bueno, 48 horas, gente. Así que, bueno, me voy al WoW, no tengo ningún problema. Me voy al WoW, pero cuando yo hice WoW, corto el directo del WoW. Impresionante. ¿Hablar mal de otro streamer? Perdona. ¿Me podéis explicar dónde he hablado mal? Hostia, pues como tenga que sacar el repertorio de la hemeroteca, de todo lo que tengo ahí apuntado, pero bueno, no te preocupes, ya te lo va a sacar 100 fuegos, que tiene ahí 8 horas para hacer directos hablando de esto. 58 horas. Sácame un extracto donde insulto. Si no lo veo, no lo creo. Si no lo veo, no lo creo. Decir que una persona está alterando la realidad. A ver, gente, ¿me podéis explicar, por favor, cómo se altera la realidad de un videojuego? Porque que yo sepa, ya estamos jugando en un lugar alterado, ¿no? O sea, hay un asesino el cual está persiguiendo a 4 supervivientes, los cuales están reparando unos motores porque han nacido en un mapa que es plano, ¿no? El cual está lleno de 400 bugs, pero si reparan los motores se caen por un vacío porque no hay nada al fondo del mapa. Y el asesino, por toma de decisión del ente, que no sabéis quién coño es, es el japonés desarrollador que está ahí en su casa todo viciado, le pone ahí en el mapa y le dice, pues tú tienes que darle de hostias a los supervivientes utilizando tu poder, colgándolos y matándolos para así ganar tú. ¿Ganar el qué? Bueno, pues unos puntos de sangre y porque yo te digo que esto es ganar. ¿Tú me entiendes? ¿Eso es la realidad o es una realidad alterna? Porque yo ya no sé dónde vivimos. en su beneficio y se está lucrando de ello, se llama verdad. Yo creo que aquí, bueno, cada uno que opine lo que quiera, pero sinceramente está muy fuera de lugar todo esto. ¿Pero qué derechos? Los derechos reales, no los del videojuego, los reales, de la persona física, Twitch, la vida, todo lo real, no la realidad alterna. No la niña por copyright. Pues eso, de la vida real. Estoy diciendo, por copyright. ¿Desde cuándo tenemos copyright los de Twitch? Madre mía. Gente, ¿desde cuándo tenemos copyright los de Twitch? Desde que empiezas a hacer streaming, te firmas un contrato, unos términos y tienes que dar tu permiso para que la empresa haga lo que le salga de los cojones con tu contenido. Tú ahí estás firmando lo que viene siendo los permisos. ¿Vale? De utilización, de transmisión, de responsabilidad, de todo. Ahí es en donde tú estás. Tú en el momento en el que estás abriendo streaming ya estás firmando todas y cada una de las leyes que engloban a la plataforma. Si tú te piensas que esto es el coño de la Bernarda, tenemos un problema. Bueno, sí. De hecho, sí. Ya lo hemos visto, el problema. Bueno, hablaré con este, con el abogado y a ver qué pasa, pero no entiendo nada. Pues el abogado te va a decir, oye, mira, vamos a intentar hacer lo que podamos, pero no tenemos nada a favor. Bueno, pues ya está. Pues que queréis que os diga. Aquí es donde tenéis a la gente, cómo funcionan, así que nada. Haciendo contenido y haciendo sus cosas, no para que el resto de gente los critique, infravalore, menosprecie, insulte. Hombre, si se hacen reacciones por lo menos que sean para sumar dentro de lo que cabe y dentro de los términos legales, de las políticas. Pero si es que da igual que te reporten, Broly. Vale. En Twitch es un este público. A ver, a ver. ¿Alguien le puede explicar que es algo público y algo privado? Por favor. Porque, como bien ves, Humero, aquí te pone iniciar sesión, ¿vale? Yo te lo voy a intentar explicar para que tú lo entiendas. Aquí te pone iniciar sesión. Si fuese público, no requeriría ningún dato tuyo, ¿vale? Pero, como es una plataforma privada, a la cual tú estás dando tus consentimientos porque estás aceptando, los consentimientos de ella, tú tienes que iniciar sesión con tu cuenta, que la cuenta tuya pertenece a la plataforma. La plataforma tiene todos los permisos y derechos sobre ti, no tú sobre nadie. ¿Entiendes ahora lo que es público y privado? ¿Me entiendes? Ah, pero pues nada, a mí me la pela. A mí, sinceramente, lo mejor que me puede pasar es el chamula. En fin, la hipocresía. En el correo dice copyright, ¿lo estáis entendiendo? ¿O qué? ¿Vale? Eso es cierto. Eso es cierto. Lo de que es por derechos de autor, es cierto. No se habla nada de la toxicidad ni nada de eso, pero sí que es cierto que la persona en este caso, la cual es la denunciante, alega que hay toxicidad y cosas de estas. Ahora creo que lo lee. ¿Es lo que dice, coño? Mira, ahí va. Por cierto, Humero, esto es ilegal, tío. Las políticas, por favor, leeroslas antes de hacer nada de lo que hagáis. Que esto es denunciable y te pueden permabanear de la plataforma por leer lo que ha puesto la otra persona. Es como si tú facilitas los datos privados de esa persona. Estás ultra permabaneado pero hasta el infinito, básicamente. Y ahí va Humero con todos sus cojones. Bueno. Te dice, ¿eh? Hemos recibido una utilización de una posible infracción producida en tu cuenta. La denuncia es a este vídeo y material con derechos otro autor. Esta persona usa contenido de Twitch. Aquí está leyendo lo que ha escrito Cienfuegos. Esto está prohibido. No puedes leerlo ni mostrarlo. Como mucho, dar tu opinión. O sea, sé hacer una especie de resumen camuflado, ¿vale? No hagáis esto nunca, por favor. No lo hagáis. En sus propios directos de Twitch, sin mi consentimiento, con el fin de desprestigiarme, crea una comunidad de odio hacia mí que no solo no modera sino que promueve que se me deje de apoyar como creador de contenido. En el chat se puede apreciar como me insultan, me denigran e incluso dicen que tengo problemas psicológicos. De hecho, si os dais cuenta, le han metido un strike por derechos de autor pero la mayoría de la denuncia no es por derechos de autor. Yo creo que la persona de Twitch lo ha visto y ha dicho mira, tengo razones y motivos lo suficientes y ha buscado pues esta, la de los derechos de autor pero la denuncia tampoco es muy a mi persona, es más bien a todo lo que genera negativamente sobre mi persona. Sí, yo creo que puso el chaval copyright y dijo si da igual, si lo está haciendo todo mal. No tiene ningún tipo de repercusión y empieza a cansarme. Eso es lo que él dice. Hombre, y me parece que lo ha dicho muy bien, sinceramente. ¿Y en tu canal? ¿Qué es lo que hacen? Pues en su canal él juega a su juego con sus fantasías, con su forma de crear contenido y de entretener a la gente sin meterse realmente con nadie porque en su canal que yo sepa no se mete con nadie. O sea, de hecho, a Cienfuegos de lo poco que le podemos decir que hace tremendamente bien es no hablar de nadie salvo de sí mismo y de centrarse en lo suyo. Que en algún momento puede hablar un poquito. Bueno, pero, coño, no le llamen mata perro porque una vez sin querer atropelló uno, cabrón. Pero qué acoso. Pero qué acoso. Esto me está recordando un poco como a lo que hemos estado viendo antes de Ratalfa. ¿Sabéis? Ese mensaje ahí sin ningún sentido en plan doble sentido amenazante. Bueno, pues una persona que se esté riendo cuando le están hablando que está haciendo acoso a otra persona y que no sepa reconocer cuáles son sus errores, sinceramente, a mí me genera me genera cierta visión de que no hay cosas que estén muy bien ahí. Bajo mi punto de vista me daría miedo. Me daría miedo ver a alguien reírse porque le están diciendo que está haciendo acoso a alguien y él se ríe porque no entiende que está haciendo mal, ¿no? Es un poco, pues, bueno, algo que hay que tratar. ¿Qué decís? O sea, y además dice una posible infracción. ¿Hola? Una posible infracción y me mareas del tirón. Eso no es una posible. Yo creo que es que el de Twitch ha dicho, mira, vamos rápido, que ya lleva dos horas y ya está. Bueno, hora y media, perdón. ¿Qué pasa? ¿Así funciona Twitch y así funciona este mundo de mierda? Bueno, es lo que tienen, las leyes, las normas, el comportamiento, el mantener las formas, es lo que tiene, es lo que tiene. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ves lo que hay? Ya veis cómo funcionan los cobardes, ¿no? No entiendo, no entiendo aquí a qué se refiere con cobarde. Llama cobarde a una persona a la cual está siendo acosada y ha presentado una denuncia y los jueces, digamos la plataforma, se la ha aceptado y ha tomado las medidas oportunas. Sinceramente, yo no pienso que esa persona sea un cobarde. Lo que pienso es que esa persona ha tenido un temple y un aguante fuera de lo normal para aguantar durante tantos meses este acoso. Bajo mi punto de vista, no es un cobarde, es un héroe. Chatro, por culo. Claro que me tiene miedo, porque sabe que le estoy haciendo daño. Por desgracia, es la típica mentalidad de acosador, ¿no? En plan, vale, yo ahora no tengo recursos para hacerte daño, pero eres un cobarde, me tienes miedo, sabes, como intentar buscando el conflicto real, ¿no? El personal, el de las manos. Claro que le es, claro que tiene miedo. De todas formas, lo que haremos, ¿vale? Es, las videolecciones las vamos a hacer en YouTube, ¿vale? Ves, y obviamente es una persona que no quiere reflexionar ante la ley, sino que lo que busca es seguir haciendo lo mismo, porque no sabe qué está haciendo mal. Aquí hay realmente un problema, y esto debería haberse tratado por un profesional. O sea, fuera coñas. Si esto no lo ha entendido, aquí hay un serio problema. ¿Vale? Así que, en YouTube, cuando hagamos estos vídeos lo hacemos solo en YouTube, ¿vale? Si tenéis redes sociales o lo que sea, lo ponéis por ahí, lo que sea, y ya está, y nos vamos a seguir con lo nuestro, claro. Nosotros vamos a seguir con lo nuestro. Es que te lo digo de verdad, o sea, cualquier persona que escuche, un profesional que escuche esto, no sé, no sé qué decisión tomaría, pero me parece demasiado fuerte que te hayan metido un baneo en Twitch, que te has estado saltando las normas muchísimas veces, que Cienfuegos ha tenido una paciencia de santo, no, lo siguiente, y aún así, le suda los huevos, tú. Me meten una vez en la cárcel, no pasa nada, salgo y vuelvo a hacer lo mismo. Pues al final, el baneo es idéntico. Al final te están echando, ¿no? O sea, no te están metiendo en un lugar, pero te están echando de este lugar. Pero no te preocupes, cuando me quiten el baneo voy a volver a hacer lo mismo. Yo creo que no lo ha entendido bien. Lo haremos solo en YouTube. ¿Vale? Visto que Twitch te banea sin ningún tipo de motivo, porque yo entiendo que me digas, joder, mero, si te ha pillado. Esto es como, a mí, sinceramente, más que una cárcel, me recuerda como una especie de discoteca o algo similar, ¿no? Entro en una discoteca, la lío, me echan, bueno, no pasa nada, me voy a la de al lado y sigo haciendo lo mismo, ¿no? Como si en todas las discotecas no fuesen las mismas normas o parecidas. La pinza y en tal directo has hecho esto, has hecho lo otro, lo entiendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo desde aquí también, bueno, voy a decir que vamos a intentar denunciar ese canal por alteraciones de la realidad y tal, y bueno, a ver si cuela, ¿no? ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! Es que de verdad, o sea, es que de verdad, o sea, yo creo que con esto ya rematamos lo que teníamos que rematar, ¿no? Vamos a denunciar ese canal por alteración de la realidad. Un chaval que juega un videojuego está alterando la realidad, ¿eh? Cuidado, gente. Está alterando la realidad y vamos a denunciarlo a ver si cuela. O sea, no busques un abogado, humero, porque no hay forma de salvarte el culo. De verdad. O sea, es imposible. Ante esto es que es imposible. No hay manera. Lo siento, pero imposible. ¡Gracias por ver el video!